Tiene esta información de Último Momento, Pablo de León. Muy bien, Alberto Fernández ya no es más el presidente del Partido Justicialista. Para quienes están sorprendidos, hasta hace un rato, no más, seguía siendo el presidente del PJ Nacional en uso de licencia. La verdad que las presiones que habían, incluso de personas que habían trabajado con él hasta hace poco, hicieron que presentara una renuncia, se la pidió Juan Manuel Olmos, que es el apoderado del Partido Nacional. Y llama la atención, bueno, porque obviamente él dice en el texto que presenta que las denuncias no tienen ningún tipo de fundamento. Dice que aún aguarda que la justicia actúe como tal y deje de lanzar datos a través de los medios si me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa, que la verdad lo está ejerciendo. Pero la última frase que dice es, con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos. La verdad que llama la atención que diga que tiene el alma lastimada y que es víctima de una cruel operación que lastima a sus hijos. Bueno, todo esto es el texto que dice que Alberto Fernández ya no es más el presidente del PJ Nacional. Bueno, y en la misma dinámica del peronismo y del kirchnerismo, de ir expulsando del organismo, o sea, del partido político a Alberto y usarlo como un agente patógeno externo que por razones, pero no es nuestro. Vean lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hoy mismo sobre Alberto. Nunca, nunca escuché decirle a un presidente tablado de machismo misógino cuando en realidad muchos lo han sido, y lo son, y lo son. Bueno, ahí tienen, Cristina contra Alberto. Jorge Giacobbe, ¿cómo estás? Bueno, hablemos de esta posición en la que el kirchnerismo, sobre todo a través de Cristina, se está parando frente a Alberto Fernández, casi como inclusive Cristina ya ha dicho, que la víctima, una víctima más de Alberto, por el desdén, el maltrato, la violencia política, ella y a través de Mayra Mendoza, fue ella misma. No tiene nada que ver conmigo. Mirá, me parece que está repasando algo que ya sucedió, que es acomodar la cabeza de la gente que la sigue para desconocer a Alberto. Eso ya había sucedido, no es que está sucediendo ahora. Recordemos que Alberto ganó con el 48% de los votos, en algún momento supo tener 68% de imagen positiva, 20 puntos por arriba de los que lo votaron, y al final de su mandato ya tenía 8. Ya se habían hecho los boludos respecto a Alberto. Ya habían configurado el mapa mental, los argumentos, para salir de la culpa y de la responsabilidad. De modo tal que esto, esta situación, ¿Alberto se lleva puesto todo el kirchnerismo? Tiendo a creer que no. Lo más lógico sería que no. La gente que sigue a Cristina, Cristina ya le dijo. Primero le dijo que hay que odiar a Alberto porque Alberto nos putea. Vale, vamos a odiarlo. Después dijo, che, vamos a votarlo a Alberto porque tomamos un café y nos hicimos amigos. Vamos. Cambiaron de posición. Y después dijo, che, hay que odiarlo de vuelta. Pero ¿cuánto mide esa obediencia casi canina a lo que diga un líder? ¿Cuánto es? 20, 28, 25. No, para Cristina siguen siendo 35 puntos. ¿35? Claro. Con un nivel... ¿35? Vos decís que hay 35% de la población que Cristina dice, échese y se echan, deme la patita y deme la patita. Vos estoy jugando un poco, ¿no? Sí, sí. Yo siempre lo digo en este programa de la misma manera. ¿Dan obediente? Diego, hay 35% del electorado que responde a Cristina como los perros respondían a Pablo. Ella suena la campanita y ellos segregan saliva. Ella dice, voten a Scioli y los tipos dicen, che, pero preferiríamos a Randazzo. Se quejan un poquito. Y ella dice, nada, cállense la boca y voten a Scioli. Y lo votan a Scioli. Y con Alberto ya lo recorrimos. Y ahora dijo, Diego, ni siquiera lo tuvo que decir. Voten a masa. Que era lo mismo que vos, si yo no tragué un ladrillo para un kirchnerista. El spot de la campaña decía, pragmatismo para sobrevivir, lo recuerdo. Ahora, ese 35% está irritado. Pero estaba irritado desde antes de esta situación de Alberto. ¿Por qué? Porque vos ves las encuestas, incluso las mías. Yo parece ser que estoy contradiciendo mis propios números, pero no. Y la imagen positiva de Cristina no es 35, es 22. El resto de los 35, ¿dónde están? Están en regular. Y entonces yo sé que el kirchnerista hoy está irritado con Cristina por muchas cosas. Y desde hace un tiempo está irritado porque cree que cuando eligió a Alberto la cagó. Porque está irritado por tener que haber votado a masa, que no le gustaba. Y ahora está irritado porque ellos necesitan a alguien que se plante frente a mi ley. Y Cristina está como sujeto tácito de la política. Entonces esa parte está en regular. Una parte de su propio electorado está irritado con ella. Yo te digo, yo te digo, estimo y apuesto un asado que cuando ella salga a la cancha. Y ponga a sus candidatos, los pibes van a juntar los tacos. Van a decir, contame cuáles son los argumentos que hay que replicar en el asado del domingo. Y van a salir a votar lo que ella dice. Déjame decir algo, siempre discuto con él. Voy a ser más sutil en la diferencia hoy. Yo creo que, por ejemplo, el peronismo, hablando con dirigentes importantes del peronismo. Ven que en la provincia de Buenos Aires, el mal humor de un sector importante del conurbano y del resto de la provincia, con el tema económico, no está a favor de mil. Entonces el peronismo te dice, nosotros el año que viene vamos a ganar la provincia una vez más. Entonces, sin estar totalmente encuadrados con la orden de Cristina, esta es mi sutil diferencia con él. Yo creo que el peronismo apunta a discutirle y fundamentalmente una vez más en la provincia de Buenos Aires al otro proyecto que hoy es el de mi ley. ¿Me permiten? Voy a tener que hacer una pequeña tancha. Yo sé que la pregunta de Jessica es increíble. Nunca vista en la historia de la...